Ordenadas. Agarraos e introducen ordenadas. A la escucha. ¡Orden al señor! ¡Eso! ¡Orden al cabrón! Uff, resuflando. Quita nieves como los insa. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Preparado para salir. El reto es semanal. ¿Qué es eso? No sé qué me hablas, tío. ¿Por qué no puedes para farmer puntos? Presionando 23 cars. ¿Qué dicen los puntos del canal, mister? No hay suficientes minerales. A la escucha. Preparado para salir. Afirmativo. Sí, señor. Ordenes, capitán. No hay suficientes minerales. Ordenes, capitán. Sí, señor. Sí, señor. A la escucha. Ordenes, capitán. Recibido. Sí, señor. No hay suficientes minerales. 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 ¡Suscríbete! 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 Go, 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 esquivo. Ahora ahí levanto, tío. La madre que me parió. Lo puedo construir ahí. Listo para empezar. Joder, seros gilipollas. Órdenes, señor. Recibido. Sismo para empezar. Tarea completada. Destino, identificar objetivos. Preparado para servir. Ahora mismo, señor. Órdenes, capitán. Órdenes, recibidas. Órdenes, señor. A la escucha. A la escucha. Recibido. Tarea completada. Señor. Tarea completada. VT es preparado para salir, señor. VT es preparado para salir, señor. En marcha. Órdenes, capitán. Eso. ¡Que vengan! A la escucha. Listo para empezar. ¡No hay problema! ¡Vamos a ello! ¡Sí! ¡Vce preparado para salir! ¡Listo para empezar! ¡Preparado para salir! ¡Recibido! ¡Ahora mismo, señor! ¡A la escucha! ¿Qué es lo que quieres? ¡Eso! ¡Se muestra! ¿Sí? ¡No hay problema! ¡Sí, señor! ¡Órdenes reservas! ¡Area completa! ¡Area completa preparado para salir, señor! ¿Qué te ronda por la cabeza? ¡Vamos a ello! ¡No hay problema! ¡No hay suficientes minerales! ¡A la escucha! ¡Órdenes, capitán! ¡Vce preparado para salir, señor! ¡Sí! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Vamos a ello! ¡Entendido, señor! ¡Tarea completada! ¡A la escucha! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Tarea completada! ¡Órdenes, señor! ¡Órdenes, capitán! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Escantado, señor! ¡Esta ronda por la cabeza! ¡Miréis que llegar a un pedido! ¡Órdenes, señor! ¡Entendido, señor! ¡Sí! ¡Preparado para salir! ¡Órdenes respiras! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡A la escucha! ¡Recibido! ¡Esta ronda por la cabeza! ¡Vce preparado para salir, señor! ¡Vce preparado para salir, señor! ¡Señor! ¡Sí! ¡A la escucha! ¡Eso! ¡Recibido! ¡No hay suficientes minerales! ¡Sí! ¡Vce preparado para salir, señor! ¡Recibido! ¡Ahora mismo, señor! ¡No hay suficientes minerales! ¡A la escucha! ¡Qué es lo que quieres! ¡Órdenes, capitán! ¡Afirmativo! ¡Listo para empezar! ¡Es de ronda por la cabeza! ¡No hay problema! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Tarea completada! ¡Listo para empezar! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Vce preparado para salir! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Eso! ¡Cadeja! ¡Se necesitan más depósitos de suministros! ¡Que vengan! ¡Eso! ¡Cadeja! ¡Señor! ¡Area completada! ¡Area completada! ¡Vce preparado para salir! ¡Vce derronda por la cabeza! ¡Vce! ¡Vce! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vce! 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 ¡Eso! ¡Ordenes, señor! ¡Ahora completada! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Acción! ¡Sí, señor! ¡Es lo que quieres! ¡Sí, señor! ¡Ordenes, capitán! ¡Lo puedo construir ahora mismo, señor! ¡Entendido, señor! ¡Eso! ¡Que vengan! ¡Pues he preparado para mí, señor! ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡Repetido, señor! ¡Tarea completada! ¡Sí, recuérdate preparado para mí, señor! ¡Vamos, señor! ¡No hay pierda para su espalda! ¡Sí, recuérdate! ¡Acción! ¡Apí va a un minuto! ¡No se creen, señor! No hay suficientes minerales. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!